Vamos a hablarles otra vez de Avicine, porque los cortos albaceteños juegan un papel muy importante en este certamen cinematográfico. Por ejemplo, el sobre es uno de ellos. Está dirigido por Cristo Lozano y además tiene colaboraciones estelares, como la del mismísimo maestro del cine José Luis Cuerda. ¿Pero qué sobre? Sí, bueno, algo corto. De hecho, acabo de hacer uno, sí. Bueno, conocíamos uno, pero este se ha presentado ya en el Festival Internacional de Cine Avicine con un éxito rotundo el sobre. Hombre, sí, la verdad que fue bastante aplaudido, ¿no? Ha tenido una buena respuesta entre el público y, bueno, pues yo creo que estamos contentos. Dentro de la absurdez que supone el corto, porque el argumento es muy variopinto y no sé si se acaba de entender perfectamente lo que queremos mostrar, pero sí, la verdad que la respuesta ha sido bastante grata por parte de la gente y estamos contentos. La idea sí que es cierto que tenía mucho tiempo en la cabeza el realizar un corto que fuera distinto a lo convencional, ¿no? Ni mejor ni peor, simplemente distinto de, además, contar con mucha gente de Albacete. Creo que me estoy perdiendo. ¿Pero qué me estás contando? Personajes también albaceteños fácilmente reconocibles por la calle, ¿no? Como tú bien dices, pues gente como Valeria Nobelmonte, como los periodistas deportivos Luis Castelo, José Luis Rollo. No me entero. Sí, aquí Luis Castelo. ¿Querés quién? No podía ser de otra manera. Tengo cara de cura, siempre me lo han dicho. La gente se reía muchísimo en el cine. Yo creo que el papel, dentro de que el corto aparecen muchísimos personajes y tal, yo creo que el papel del cura, pues, impacta. Estoy viendo aquí vuestro corto y está bien, es divertido. Pero, joder, lo del coño negro, eso es de amores que no es poco, no tengáis jeta. Alba, para toda la gente que trabajáis o que estáis cerca del mundo audiovisual, el poder contar con José Luis Cuerda, que ha sido un maestro de maestros de la facultad de toda la vida de cerca, y encima tener anécdota como tienes tú, que me... La verdad es que ha sido un lujazo. Contar con José Luis Cuerda ha sido un lujazo. Ha sido mi director favorito de cuando era pequeña. Le sigo desde siempre, con Amanece que no es poco, de pequeña con El bosque animado, con la que he llorado, he reído mil veces. ¿No os sacáis también los del fracuac? ¿De qué vais? Tú sí te enteras, ¿no? Te lo repito, te lo repito, te lo repito. Pues yo no me entero. Fue realmente increíble. Todo lo que yo denomino un poquito la farándula albaceteña, meterla en una costerera, por ejemplo, echarle unas gotitas de absurdo, removerla con fuerza y a ver qué salía de todo ello, ¿no? No, 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 no Gracias por ver el video.